La Policía Nacional Civil, en coordinación con la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la República, Subregional Sonsonate, desarrollaron la investigación de varios casos en contra de 18 personas, las cuales fueron detenidas. El procedimiento se llevó a cabo en el Cantón Loma del Muerto. Logrando hacer efectivas 18 detenciones por los delitos de organizaciones terroristas y limitación ilegal a la libertad de circulación. Otros delitos por los que serán acusados es por amenazas a agentes de la corporación y elementos militares, quienes llegaban al lugar para prevenir cualquier ilícito, así como también amenazas que le hacían a empleados de empresas privadas. Les prohíben la circulación a algunos vehículos de algunas empresas que llegan a dejar producto a ese lugar y dentro de las víctimas también se encuentran pobladores de la comunidad, pero también efectivos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. El jefe en turno detalló que durante este procedimiento no se decomisaron objetos relevantes, es decir, armas, uniformes militares o policiales, entre otros. Este es un informe especial de Televisión Sonsonateca. Para Telenoticias 21, Adriana Andino. Telenoticias 21, Adriana Andino.